Ante tanto sufrimiento, Inglaterra y Francia amparan humanitariamente con sus barcos la salida de los niños vascos. Mientras, los marinos de este pueblo heroico les esperan para custodiarlos y defenderlos en aguas de Euskadi. Mientras, los marinos de este pueblo heroico les esperan para custodiarlos y defenderlos en aguas de Euskadi. Mientras, los marinos de este pueblo heroico les esperan para custodiarlos y defenderlos en aguas de Euskadi. Mientras, los marinos de este pueblo heroico les esperan para custodiarlos y defenderlos en aguas de Euskadi. Mientras, los marinos de este pueblo heroico les esperan para custodiarlos en aguas de Euskadi. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los restos del avión desde el que Hans Vandel ametrallaba mujeres y niños que huían de sus hogares arrasados. Aviador, a quien en su lejano país encendieron el espíritu con banderas, himnos, desfiles. Hans Vandel, ¿acaso ahora piensas en tu madre que con la muerte en el alma esperará noticias tuyas, de ti, que tantas madres has dejado sin hijos? Pero aún quedan en el mundo seres sensibles al dolor y en Francia, México, Inglaterra, Rusia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Bélgica y otros países acogen con ternura a estos pequeños expatriados. Y son naciones distintas, partidos políticos diferentes, instituciones variadas y un sinnúmero de particulares, héroes sin nombre, que humildemente trabajan por una humanidad mejor, los que cuidan y consuelan a tantos miles de niños vascos que han tenido que abandonar su patria. Aquí, los vascos franceses, hermanos de raza, son los primeros en recibirles, cuidando a los más desgraciados. Estos han perdido todo. Patria, casa, familia. Un vasco benemérito, Manuel Inchausti, los tiene acogidos en Uftarín. Esta vieja fortaleza de San Juan Piedepuerto, construida por Bobán, para defender a Francia contra los ataques de España, acoge ahora a estos niños, ofreciéndoles paz y tranquilidad. Gracias. Esta es una de las numerosas colonias del Partido Socialista de Bélgica. Nuestros pequeños fraternizan con los niños de los obreros belgas hasta que solicitados por los particulares encuentran un hogar acogedor y una familia que les consuele. Esta institución, sostenida por holandeses sin partido político, cuida con solicitud de nuestros muchachos. Y en este campamento de Sutánton, el Inglaterra, encuentran con la alegría de la naturaleza una vida sana y animada que les distrae de la triste preocupación de su casa y familia. Agradecidos, los niños bailan ante las autoridades protectoras sus danzas tradicionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué distintos serían los destinos de la humanidad si los esfuerzos gigantescos que se realizan en armamentos para dominar por la fuerza se emplearan en empresas como esta para conquistar por la bondad? Pero las buenas acciones nunca se pierden y estos niños que inconscientemente juegan alegres sin pensar que cuando vuelvan a su patria muchos no encontrarán ni la casa donde dieron sus primeros vasos y el padre que les acariciaba y quizás no escucharán más la cariñosa voz de la madre que les cantaba junto a la cuna se acordarán entonces con profundo reconocimiento de los que fueron sus protectores. Estos viejos marinos tampoco olvidarán y saben quienes han destrozado su vida. Desde Francia en Endaia contemplan obsesionados al otro lado del río sus casas vacías de Fuenterrabía y su patria invadida y destrozada. Trabajaron toda la vida, rezaron mucho, amaron la libertad, muertos sus hijos solo les quedan sus nietos y de ellos cuidan Francia, Rusia, México. Trabajaron toda la vida, rezaron mucho, amaron la libertad.